Bienvenidos a otro video podcast. Ya que está de moda el podcast, decidimos con Ariana, bueno Ariana me introduce a todo esto nuevo y moderno que está a corriente y decimos vamos a hacer como un podcast hablando y lo grabamos. ¿Qué les parece? Pues como ya han visto en el subtítulo, el día de hoy vamos a hablar de cosas paranormales que nos han sucedido y cosas que hemos escuchado de personas cercanas a nosotros. Comenzamos con el podcast. Nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos. Porque así como estamos siempre platicando, bueno yo estoy viendo muchos videos de cosas paranormales que pasan y están súper interesantes. A mí, si no saben, me gustan mucho las cosas paranormales. Ariana le tiene miedo. No le gusta mucho. A mí me gusta más como escuchar cosas reales. Ariana me dijo que le gustaba más como películas. Si se trata como de fantasmas o cosas así, prefiero que sea falso en vez de real. Pero a mí más me interesa como cosas reales como el crimen. ¿Como el crimen? ¿Como asesinatos? Como documentarios de crimen, de homicidios, cosas así. No me gustan las fantasmas. La cosa que no puedo ver no me gusta. Ya me gusta todo así como sobrenatural, fan, ghost, fantasmas, episodios que he escuchado. Bueno, no sé, pero el Perú se escucha siempre cuando estamos chiquitos nos cuentan mucho sobre, sobre eso, sobre, muchas historias de familias, de amistades y eso. Sí, porque yo fui a Perú cuando tenía cinco años y antes que fuera, era súper inocente. ¿Ella fue a Perú? ¿Por qué la foto dijo? No, está muy lejos de la casa. So, fui a Perú cuando tenía cinco años y pues fui bien inocente, no sabía nada de eso. A mí sabía, pero como que no era, de verdad que ni me acuerdo si sabía, no. No, solamente me acuerdo que aprendí todo eso en Perú y llegué como otra mamá. Me acuerdo como cuando mis papás me fueron a recoger al aeroporto. Al aeroporto. Ajá. El carro como que, like, oh, el diablo, tal, 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 los fantasmas, tal, 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 tal. ¿Tenías miedo? Sí, yo creo que, bueno, no sé si en Latinoamérica completo estamos acostumbrados o ya viene como costumbre que siempre desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar a, no sé si te encuentro si te dicen, a fábulas que estamos dicen, como que hay métodos. ¿Tills? O cosas que, no sé cómo si no, no son fábulas, pero son, sí, fábulas pero son como que te encuentran experiencias o cosas que han escuchado desde, de, 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 de. de personas, ¿no? Como que se hace como un cuento viejo, como que te cuentas a ti y vas contando, y vas contando, y es en generación, en generación. Y me he contado hasta lo de la casa Matusita en diferentes formas. He escuchado la casa Matusita en Perú. ¿La casa Matusita? No, 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 es en Lima, es una casa que seguramente mucha gente que decía que penaba, que escuchaban gritos, lamentos, pero yo no sé si es real, porque una vez vi un reportaje del dueño del lugar, que supuestamente no penan y entran todos. ¿Quién sabe? Pero yo me acuerdo que he escuchado mucho de familias contando de la casa Matusita. Pero, yo les voy a contar mi experiencia real que lo pasó a mí. Y bueno, si no saben, no es que, no sé si soy sensible, no creo que soy sensible, porque no pasa solamente una vez así, bien fuerte, pero a veces sí, cuando alguien fallece, conocido mío o alguien cercano, mi mamá también pasa eso, ¿no? Mi mamá siempre nos cuenta. Yo espero que a mí no te me pase. Y mi mamá siempre nos cuenta como que, dice, ay, alguien va a morir, porque escucha pasos o veo una sombra pasada y la verdad, sí, es como que, ha pasado mucho y a veces sí, como que ha pasado, como que se va a morir y la mamá es como que, no sé, sobrenatural, o le avisan, o se despiden. Y yo, en mi caso, he tratado de no tomar atención porque, pues, mucha entera estoy loca, y yo no creo que principalmente mi esposo, diría que está loca. Él no cree nada de esto. Y sí he visto como pasar sombras, o he visto, he sentido como una presencia de como que algo está ahí, pero no es siempre. No ahorita, eso me ha pasado más hace tiempo atrás, pero a veces como que tengo eso, como que, no sé si creo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, se los dejo a ustedes, a sus criterios. Comenzamos con tu casa. No creo. ¿Con el mío? Ok, lo mío fue hace años atrás, vivíamos en una casa en Houston, Texas, en una casa rentada. En ese entonces yo estaba sola en la casa. Si estaba sola, estaba hablando con mi esposo por teléfono. Y me acuerdo que nos quedamos hasta las 2 de la mañana, era 2 de la mañana, 3 de la mañana. Si, era como 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo estaba en el dormitorio, y es una casa ya antigua, que tenía el piso de madera. Y cuando hubo una casa antigua, el piso de madera, como que cuando uno camine, está en silencio, pues suenan los pasos. Yo estaba así acostada, realmente, como estoy así, hablando en la cama. Y antes de entrar al dormitorio, había como un pequeño vacío. Y cuando uno entraba, pues había una luz. Y cuando alguien entraba, pues se veía la sombra, porque había una pared. Mientras que voy hablando por teléfono con mi esposo. Era una mujer verdadera, era las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No me acuerdo de la hora. Hace tiempo que lo que dice que era las 4 de la mañana. Pues sí que era las 4 de la mañana. Igual estaba cansada. Y tenía que trabajar el día siguiente, empezamos hablando y hablando y hablando. Y de repente, estaba solo en la casa y de repente escucho pasos. Y exactamente tenía la luz apagada del dormitorio, pero del pasillo, que estaban los dos clósetes y la puerta que daba al cuarto. Dejaba la luz prendida porque no me fastidiaba los ojos, pero podía tener como una claridad en el dormitorio. Y era una claridad fuerte, no era nada oscuro. Y de repente estoy hablando y escucho pasos. Como que, truck, truck, truck. Y lo único que me quedo como que, en silencio. Así con el teléfono en la mano y yo, en mi mente, ¿quién entró a la casa? Dije, mi papá, ¿no? Alguien como que, también tiene llaves. Dije, mi papá, o alguien. Y me quedo así como que, esperando a ver si alguien se asoma, me dice algo. Y de repente yo veo como que los pasos, se queda en silencio los pasos, pero veo como un, un, una sombra de un cuerpo de alguien que hace así. Como que, así como que se, se mueve para verme a mí, pero así en cámara lenta y yo, como que no podía ni hablar. Así como que, ay, qué, qué miedo, qué miedo. Y de repente así, y retrocede. No sé, no sé si era sombrero, pero sí, recuerdo muy bien que era una sombra. No podía, no podía distinguir la silueta, pero para mí que era como, no se veía como una silueta de mujer y no sé. ¿De mujer o de hombre? No, yo siento que era como un hombre. No era así como una silueta como, bien hecha, pero me parecía como un hombre, no sé. Pero era así, y era como en cámara lenta, porque iba como despacio, como queriendo observarme y retrocediendo. Y yo lo único que hago le digo a mi esposo. En su mente te dirá, ay, esta vieja se despierta de esta hora. Sí, ajá, yo no sé. Pero nunca me había pasado eso, sí, sentirlo. Y de repente le digo a mi esposo, ay, hay alguien aquí. Y me dice, ¿cómo que hay alguien aquí? Yo no sé, ay, alguien acaba de caminar, porque ya después cuando retrocedió, ya no se escuchó nada. Cero. Y yo quedaba así en la cama como que, no me quiero levantar, no me quiero levantar, no me quiero levantar, aquí me quedo. Y quería prender la luz, pero la luz tenía que ir exactamente ahí al paseo para prender la luz del cuarto, del medio, donde estaba la cama. Y le digo, y me dice, te habrás quedado dormida. Y yo le digo, ¿cómo me voy a quedar dormida? Si estoy hablando contigo, me quedé callada porque estoy viendo, estoy escuchando pasos y un cuerpo como que se está asomando donde yo estaba. Me dice, no, no, relájate, me vi, estos minutos, estás tan cansada que te quedaste dormida. Me pongo siempre negativo, y yo, no, estoy hablando contigo, no me pude haber quedado dormida. Así como que no me pude haber quedado dormida. Y sudaba de los nervios, sudaba de los nervios, y me armé de valor y pregunté, ¿tú crees que yo puedo dormir? Yo no pude dormir. Te lo digo, ya no. No tenía dónde irme porque era otra hora y qué me voy a hacer. Pero prenderse la luz del cuarto, me quedé despierta y le dije, no cueldes hasta que amanezca. Y estaba tan cansada porque estaba durmiendo, pero estuvo creo que hasta las 5 de la mañana. Hasta que yo ya vi claridad, ya como que colgó. Él también estaba que se moría el sueño, pero yo le digo, no me cueldes porque si vuelve parece me voy a volver loca. Y me acuerdo que tenía que trabajar a las 10 de la mañana, creo que me dormí como a las 5 de la mañana un rato, me levanté y me bañé y me fui. Pero me quedé como que con eso y que me quedé. Lo que es que me hizo esa casa y yo no había regresado. Claro, me tocaba regresar. Pero fue así con mi experiencia más real que he tenido porque no solamente fue como que vi pasar una sombra. Yo escuché los pasos y la sombra. Y todavía es como que tengo la mente así como que se acerca, así como se inclina. Y yo como que se inclina para mí y te voy a reír tu sedes. Como que estaba observándome que estáis haciendo. Me quedé. Y hasta ahora todavía tengo ese trauma que aquí en la casa, en la casa nueva que estamos. Ya lo hacía años, ¿no? Hace más de... ¿Cómo va a ser? Unos 10 años. Unos 10 años atrás. Y... O más. No recuerdo, bueno. Unos 10 años atrás. Sí, más. Pero estando aquí en la casa, pues, literalmente es nuevo porque es una construcción nueva. Pero cuando estábamos recién mudados, mi esposo se fue con mis dos niños y con amiguitos de ellos al cine. Que los llevo a todos al cine. Y me dice, bueno, te quedas solo en la casa. Y yo... Ah, qué miedo. Y comencé a perder todas las luces. Y te voy a ver como que de vez en cuando así me... Como que me pongo media paranoica. Pero no siempre, pero no he sentido como pesada la casa. Pero la casa de ella, les digo... ¿La de Houston? Sí, la de Houston. No solamente yo, mi mamá que también vivía conmigo. Todo lo que hemos vivido en esa casa... Todos. Han sentido algo. Hasta yo. Pero mi mamá cuando decía eso, yo decía, mi mamá siempre dice eso. Como que ya me... Sí, pues, puede ser que alguna cosa es mi mamá como que ha exagerado y me dijo, pues, no. Pero, bueno. Espérense. Ahorita seguimos con el tema. Espérense. Ok. Ok. Bueno, seguimos. Porque siempre pasa algo. Me llamaron por teléfono. Seguimos. Decíamos que mi mamá fue siempre como que... A veces... Es que siempre hemos escuchado a mi mamá diciendo como que... Ay, yo vi una sombra. Ay, yo vi... Pero entonces como que... Y también mi abuelita era así. Mi abuelita. Yo escucho tacos. Me acuerdo que era tacos rojos. Pero en fin, vamos a hablar... Vamos a contar tu parte. ¿No? Porque dice que mi mamá siempre como que nosotros pensamos que exagerada, pero... Nunca me había pasado a mí algo tan real. Y pues, es que después que vine de Perú, me mudé a esa casa. Entonces como que... Era, like, más peor porque... Pues ya sabía escuchado todo lo de los fantasmas, buenas y no sé qué qué. En Perú y llegué y me meten a esa casa donde supuestamente todos escuchan todo y no sé qué. ¿Por qué tú no sabías nada de eso? Porque ya yo cuando me mudé de esa casa... Pero lo mío fue después de ti. No. Tu experiencia fue mucho antes. Tendría unos 6, 7, 8 años. Sí, lo mío fue después. O ahí. Ya ni me acuerdo exactamente... No. ¿Por dónde? Ni más. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno. Vivíamos ahí todos juntos. No, pero eso me sucedió. Ya tú no vivías ahí. Oye, me había ido a la casa. Sí, porque yo vivía en el cuarto chiquito. Yo dormía en el cuarto chiquito. Ah, ok. Entonces fue después. Yo le dejé la casa ahí y yo me fui. Ok. Que ya no estás ahí. Entonces tenía unos 8 años. Y yo me acuerdo... Yo dormía con la televisión prendida. No me usaba dormir sin luz. No me usaba tener una luz saliendo de la televisión. Entonces me recuerdo que me había levantado y no podía dormir. Como que me lavanté, no sé, me movía cada rato, no sé, no podía dormir. Y como que no me usaba dormir es cuidazo. Yo claramente prendí la televisión porque mi mamá no le gustaba que prendía la televisión. Ah, aprendías la luz más que toda la luz de la televisión. O sea, lo aprendí y después ok. Me comencé a acostar y como que... Como que me dormí, pero me levanté porque sentí como que... Como que me estaba como jalando, como que me levanté como subiéndome para arriba en la cama porque sentí que estaba como que... ¿Alista trabajando de los pies? Sí, eso como que me levanté así, como dice así. Y como que me moví mi pieza como hacia mí. Como que no... Eso sí, y como que así... O sea, ¿qué quieres? De lo más que no sé si fue como que mi sueño... No, porque no estaba dispierta, estaba así, estaba dormida. Pero sí sentí... Me desperté porque sentí que como que... Alguien te jaló. Sí, y como que me subí. Pero podría ser mi sueño, no sé, pero esa fue la única que sentí. Y era en esa casa. En esa misma casa. Y es lo único que sentí que alguien me como que... Alguien te jaló a los pies. Mi mamá siempre decía... Nos contamos en esa casa... O yo ya me había ido... Porque se habían quedado ellos a vivir... Me decía... Ay, yo veo un hombre. Yo veo un hombre. Una sombra de un hombre. No, no un hombre. Una sombra de un hombre. Y yo le decía... Pues yo no he visto nada. Porque obviamente cuando yo trabajaba... Trabajamos y ella le decía que quedaba sola en la casa. Porque ella no trabajaba. Y a ella no le da miedo. Sí. Bueno, tiene un poco de miedo. Pero como... Sí. Pero siempre estaba sola y yo no sé como que siempre trabajando. Sabíamos, lo que sea. Y yo no me decía... Ay, no he visto esto, he visto esto. Que algo pasó. No sé, como que... Toda la vida hemos escuchado que algo pasó, algo pasó y fue... Nada. Literalmente, pero... Realmente decía que escuchaba como la cocina que se movía los trastes. Como que... Escuchaba. Así como se caía un traste o algo así. Pero no en el suelo, sino como cuando había cosas así como en el... Lleno, el caño. Y podría ser que solamente pues... Se lo puede tomar o algo así y se cayó. Pero sí que sentía mucho que se movían como los... Bueno, después también... Había unos... Había tres dormitorios y un cuarto daba para... Para la sala. Que era para la sala y para el... Para la entrada de la casa. Yo se lo rentaba a una amiga venezolana. Y ella también decía que... Que la molestaban. Ella escuchaba ruidos. Cuando se quedaba sola. Porque pues todos trabajábamos. Y salíamos. Y también con la ventana. Ella escuchaba que le tiraban. Le tocaba la ventana. Pero por la ventana no le tocaba. Y ella decía que... Y ella me decía que acá pena. Acá pena. Y yo pues... No, no pena. Porque yo no tenía experiencia. Hasta que... Ella se fue de la casa y yo me quedé sola. Y yo me acuerdo que ella... No me acuerdo exactamente de qué me decía. Porque yo siempre trato de como que... Si no me pasa a mí, pues... Siempre doy la opción como que puede ser real. O puede ser... Tu imaginación. O estaba soñando. No te entiendes. Pero desde que me pasó a mí, pues... Ahora estoy como que... Muchas... Muchas veces puede ser cierta, ¿no? Pero ella me acuerdo que me decía... Y yo le decía que acá pena. Acá pena. Acá pena. Y decía... Chama, acá pena. Porque decía... Chama, acá pena. Y yo varía... Y no fue la única también... La esposa de Carlitos. Mi cuñada. A Natalia también. Ella también ha vivido en esa casa. Como que todos se van a vivir en esa casa. Sí, todos llevamos a vivir en esa casa. A Natalia... Ella dormía en el cuarto donde yo dormía. El cuarto chiquito. Primero. Porque... Claro. Yo le rentaba el cuarto a... A Natalia. En el medio. Y después a Genesis. Le rentaba el cuarto más grande. Y después, bueno. Cada uno se iba. ¿No? Como que le llamaba a Natalia. Sí. Pero con Natalia. Igual decía que... En ese cuarto chiquito. Del medio. Que... Como por las noches. Cuando estaban en su celular. O sí. Que escuchaba. Que como que le tocaba en la ventana. Dice que ya... Como que... Ah, ya no habría. Pero ella dice que habría como las presianas. A ver que le estaba tocándole en la ventana. Y que no hubiera nadie. No hubiera nadie. Sí, te digo. En esa casa yo sé que no murió nadie. Porque el dueño... Yo lo conocía. ¿Te acuerdas que te mintió también? No sabes. Bueno, no sé si me mintió. Pero... Me dijo. Bueno, ahí vivía primero su... Era la casa de sus papás. La rentaba. Porque tenía su otra casa. Cerca al área. Como unos 10 minutos. Y me acuerdo que... Él nos dijo que su mamá ya había fallecido. O su papá. Y después... Como su papá ya no se podía cuidar solo. O su mamá no recuerdo cuál era los dos. Uno de los dos falleció primero. Pero el segundo... Él no se podía cuidar solo. Y él lo llevó a una... Una casa de retiro. Una casa para ancianos. Y... Que el papá o la mamá que no recuerdo cuál de los dos falleció ella. Es lo que él me dijo. Pero... Cada gente que iba a esa casa a vivir con nosotros... Él nos decía que pasaba algo. Fantoma. Y yo no les creía hasta que me sucedió a mí. Y lo mío así fue como que... Como que... ¡Toma! Te voy a enseñar que sí estoy aquí. Y mi mamá tiene que te echó agua bendita. ¿Está bien? A la casa de mi mamá. No, no sé. No era... Nunca sentimos como que nos tocaron. Mira por el estilo. Pero bueno. ¿Viste que era un hombre? Pues me daban ante sus pies. Pero como digo. Puede ser que estaba en mi mente. Y pues que... Porque yo soy súper miedosa. Puede ser que en mi mente... Porque yo como que siempre cuando me dormía en esa casa. Como que... Yo ya escuchaba con las historias. Y como que me da... Me da miedo. Bueno, no me gustaba dormir en esa casa. Odiaba esa casa. O sea, como se llama. Puede ser como... Todo en mi mente. Porque eso fue lo único que me ha pasado. Que me recuerdo. Y nunca más. No sé como sentido algo. Pero a mí siempre a veces que me pasa que cuando... Cuando no tengo sueño. Y yo me presiono. Por eso yo ya aprendí que si no me da sueño. No me voy a ir a dormir. Prefiero estar levantada toda la noche. Y tener sueño en el día. Que... Porque ese es el día que... A veces cuando me presiono a dormir. Como que a veces... Como que se me paraliza el cuerpo. ¿Me parece un poco? Y eso es cuando... Y es como que... Y es como siempre cuando presiono. Cuando no tengo sueño. Y como que no voy a sleep. Como que tienes que arruinar. Y pues como que mi mente todavía está como que... Bueno... Yo sí soy súper dormilona. Yo sí tengo que dormir. Yo estoy como a las 11. Y un good night. Bye bye. Pero porque te da sueño. Sí, yo tengo sueño. Pues a mí no me da sueño. Y es como que no tengo todo... La única forma que no me da sueño es cuando estoy estresada. Como ayer. Estaba estresada. Ya después le contaré en otro video. Porque estaba estresada. ¿Alguien ya sabe por qué? Y no he podido dormir. Era la 1 de la mañana. Y estaba en el cuarto. Y me puse a ver cosas paranormales. Y de repente... Como que pongo mi cara así. Que no viene aquí algo este tema. Pero... O sea... Hay cosas paranormales. Y me puse a estar jugando con su switch. Y tampoco le gusta amanecer. Y yo así... Supuestamente ya acabó el videocamera. Y Roberto me dice... ¿Te dormiste? Porque no lo cambio yo. Y me puse que me dormí como que viendo algo en mi teléfono. Para como que me dé sueño. Pero así. Para mí ha sido la... La única experiencia paranormal que he tenido así grande. Después me pareció... Me pasó... Hace un par de años. Pero no es nada paranormal. Pero es algo raro. Y a veces no lo cuento porque digan... Ay, quita es que se cree. Como que... Pero... Te acuerdas que un tiempo... Mi cuñada es muy... Es cristiana. Y siempre como que un tiempo... Como que oramos. Me llamaba a las mañanas para hacer oración 5 de la mañana. En grupo. Un grupo de chicas. Mujeres. Oraamos. Oraamos con una muchacha también del grupo. Que tiene unos problemas. Y nos ponen a orar a un grupo de chicas. Una mañana. Y... Siempre... Se trata de orar en las noches. Que no lo hago. Es muy malo. Es muy bueno orar. Y... Bueno, en fin. Para no salirme del tema, rapidito. Una amiga mía. La conecto con el grupo esta de oración de chicas. Para que ella también esté orando. Y tenía problemas. Familiares. Su mamá también estaba enfermita. Y... Yo estaba trabajando. Trabajo trabajando. Y... Y... De repente. Algo en mi mente me dice... Así... Es raro, pero es como que se me viene de la mente. Es como que dile a esta persona, a mi amiga. No es el nombre. Que le diga como que... Que le diga como que... Ella pidió oración por alguien en su familia. Y algo en mi mente... Me viene y me dijo... Dile que... Que hay... Que hay una promesa no cumplida. Yo es como... Disculpe, me mataje como que es esta mierda. Yo como que... Porque algo me está como... No era una voz, pero era algo así como que insistiéndome. Como que dile... Que una promesa... Una promesa no cumplida. Pero era así como que una promesa no cumplida. Pero fuerte. Y yo... Yo no voy a decir esto. Qué vergüenza. Como que yo... Yo que soy. Y ya un amigo y dije... Ay, eso me está mortificando. Me está mortificando. Está en el trabajo. Y la llamo y le digo... Ay, le cuento. Le digo... Mira, me pasó esto. Pero la verdad no me das casa. No me das casa porque... Fue una locura mía. Que estoy en la moración y todo eso. Y de repente le digo... Pero... Algo así me vino y le cuento ya no. Dice que hay una promesa no cumplida. Pues ella va y le cuenta a su familia. Ella es de acá porque hay una familia en Perú. Y... Me llama al día siguiente a las horas. Me dice, Chuli, lo que tú me dijiste es cierto. No voy a entrar a detalles porque no es nada, algo mío. Pero que alguien, un familiar de ella, supuestamente había hecho una promesa y nunca la había cumplido. Y sabía que tenía que cumplir. No voy a entrar a detalles porque es algo ya como que es más complicado y más largo. Pero yo me quedé como que... ¿Cuál? ¿Qué es esto? Y me quedé como que... ¿Tú me estás tomando el pelo? Y me dicen, no, en serio. Y yo, ok. Es algo que me sentía que tenía que decirlo. Pero no sé por qué se me viene a la mente. Esa es otra experiencia que no es paranormal, pero es una experiencia que me ha pasado. Y de ahí no me ha vuelto a pasar, ni quiero que no me pasa. Porque es incómodo. Siento que es súper incómodo. Porque... El corazón es malo. No sé si vos, pero no me gusta. A veces también trato de bloque. Y había padecido la persona esa que... No, no, no. A veces estaba en Fargo, pero es como que... Como que... Ella pedía como que mi grupo de oración de chicas como que oremos por ahí en Fargo de familia. Pero yo decía... Y algo me decía a mí como que... Ay, yo no prometo que no se cumplir. Y yo hablé con mi tía, con mi familia. Y sí, ay, ay... Que ella le comentó lo que yo le he dicho. Y como que... Le dijeron, oh, mira, como... Si hay una promesa que no se ha cumplido. Y yo, bueno, se habrá que cumplir. Y ya sabes. Pero... Creo una promesa a Dios, ¿me entiendes? Como Dios. Pero... Quien sabe. No sé si... Porque estaba tan espiritual en el tiempo yo... Pero... Pero bueno, si es para ayudar a alguien, pues chévere, ¿no? Pero no es nada paranormal. Después, algo paranormal que he escuchado de personas, amistades mías... De mi tía, exactamente. ¿Quieres contarlo tú o yo? De mi tía, la hermana y mi mamá. En el barrio de Perú. De ventanilla. Bueno. Ok. De la casa donde vivíamos, cuando éramos pequeños, de la casa de mi abuelita. Porque vivíamos en la casa de mi abuelita. Como cuatro. No, una. Andando en la casa de mi abuelita. No, dos, dos, dos. Tres casi más allá. Vivía una señora con sus tres hijos menores. Y ya tenía hijos adultos. Yo lo de la... Sí, no sé nombre. No, pero de la chica. De la chica con vestido blanco. Sí. Eso yo conozco la historia con la niña de vestido blanco. La niña de vestido blanco. Que es supuestamente el fantasma que... Sí. Pero yo lo que ella fue, nosotros ya sabíamos del tema. Y todo el barrio... Pero yo no escuché de esa historia en Perú. Mi mamá que... Mi mamá le gusta de... Como Juliana le gusta hablar de cosas así de... Paraná más. Y se ponen a hablar. Entonces cuando... Ella le dice a todas sus amigas de esa historia. Como yo siempre paraba con mi mamá. Pues yo ahí escuchaba. Y yo como... Estaba ahí escuchando como que... Pero yo no cuento mis hijos eso. Mi mamá no importa que esté ahí. Le estaba contando a sus amigas. Pero igual... Y yo pues... Yo todo así traumada. Como que... Sí, pero a mí... No sé si es cierto, porque yo le digo que no es cierto. No sé si es cierto. Yo cuento la historia que dice mi mamá. Y ella que... Porque ella incluye Juliana. Porque hasta la vez en casa tú puedes... Tú y qué es lo que... A ver, cuenta tú uno y yo me lo cuento. Y yo te cuento la... Parte de verdad. Ok. Cada uno tiene su forma de pensar en ver las cosas diferente. Como hemos dicho, a mí me va a exagerar un poco. Pero supuestamente decía que... Que había una niña con vestido blanco que siempre... Y la que es de una amiga. En una casa de una amiga que molestaba a una amiga de Juliana, chiquita. Como que chiquitas jugaban en esa casa y que también... Supuestamente la amiga de Juliana miraba como... Sí, miraba como una niña de vestido blanco. Y que siempre la pedía como a jugar. Que la levantaba como en la mañana a jugar. Y que se enojaba a la niña justamente cuando no le hacía caso. O cuando nadie le hacía caso. Y como decía mamá... Y una vez dijo a mi mamá... La parte que me asustó es que supuestamente ellos encontraron una nota en la casa. Que diciendo, si no, no sé qué, te voy a matar. Es supuestamente lo que dice a mi mamá. Que pasó en esa casa y rían que era la niña porque no le hacía caso. Porque como que creció tu amiga y como que ya no le hacía caso y no sé qué. Y que escribió esa nota supuestamente la niña chiquita de vestido blanco. Bueno. La historia viene de muchos años atrás. Les hablo de los 80 o 90. De los 90. De los 90. Como ustedes saben, no sé si son peruanos, pues todo el barrio se conoce. Casi todo el barrio se conoce. Muchos vivimos con los abuelos. Y por un tiempo, indivinido, bueno. En fin. Mi mamá era amiga de la señora, de la dueña de la casa. Y la dueña de la casa tenía tres hijos. Hablo menores porque tienen dos hijos mayores. Una, el mayor, que no quiero nombrar el nombre. Porque sé que hay una gente en mi canal que son conocidos. Y por respeto. El mayor, quizás me llevaba por unos cuatro años. Después venía el segundo, que casi era la par de mi edad. Y la niña, que también con la tengo jugada. Por eso me llevaba que dos años. Pero también yo jugaba con la niña. Y jugamos en grupo. Siempre nos metíamos en su casa, en su hogar. Pero para eso, yo ya había escuchado historias de mi familia. Porque se ponían a conversar en la casa. De que en esa casa penaba. Y había una niña que penaba. Para eso, una es mi tía, que vio a la niña, supuestamente. Mi mamá nunca la vio, pero mi tía, mi hermana y mi mamá, era muy amiga de la dueña de la casa. Y se iba de parranda cuando era más joven. Tenía hijos chiquitos, pero se iba de parranda. Y me acuerdo que mi tía dice que entró una de esas noches, una de esas tardes, entró de noche, a la casa de ella, como que, no quiero decir nombre, pero puede ser un nombre que no es. ¡Juana! No es el nombre, pero ¡Juana! Apúrate, voy a venir. Te dicen, ¡ay, entra! ¡Entra, Moraima! Bueno, voy a decir el nombre de mi tía. ¡Entra, Moraima! Me estoy bañando aquí. Y todas las casas tenían el mismo concepto. Eran idénticas. La forma de las casas, antiguamente, ahora se han cambiado, se han modelado porque ha habido construcción. Pero antes había una entrada por el pasillo, una entrada en medio que daba para la sala, los tres cuartos a la izquierda, y en medio, cuando entras por el pasillo, dabas al comedor. Y yo el baño y atrás la cocina. Bueno, y todo el mundo usaba la puerta de la puerta falta, la puerta del lado, que se llaman puerta falta. No sé por qué se llaman puerta falta. y de repente en el tiempo los 90 había mucho en perú había mucho si no me equivoco a bombas porque estaban los los narcotraficantes terroristas que ponían con los bombas y apagones se iba a la luz y la gente vivía en vez yo me acuerdo si como se me viene memoria que compramos el gasolina echamos gasolina y teníamos las lámparas con mecha y le prendíamos y nos bañamos oscura no pueden cocinar recuerdo que venía unos días al chupapa y mi tía y pues están entrando y parando con claro la parte del baño porque se orinaba y le dice ay juana que te digo el nombre ay juana le dice que tienen que quien está quien está aquí en tu casa y que niñas que niñas que niñas desde tu casa como que quien es como que no la conocía porque los hijos creo que le estaban porque se habían ido creo que están preparadas pero mi tía está en el baño y podía ver la sala y la señora dijo ay sonia que si la niña pasa y mi tía le dice ay quien es esa niña no le dice juana le pregunta y le dice ah si es la niña que aquí pene en mi casa mi tía para qué le dijo eso y le dijo bajame a la palma es eso que mi amor tiene que entronarse es un niño ok y pues mi tía cuenta de esa anécdota y mi mamá siempre nos ha contado sobre la anécdota es una historia super larga porque hay varias hay varias como mi mamá como dice una historia super larga y es como así como por pasos de 10 de cosas que han pasado si ha pasado varias cosas con esa niña con esa niña que penada y mi tía describe a la niña con vestido blanco si no me equivoco es como rubiotita como una edad de como unos 6 añitos y bueno eso es lo que siempre hemos escuchado lo único que sabíamos en la casa y siempre pues el temor es como que si vienes a casa yo voy a entrar con no sola y entramos a jugar pero entramos en un grupo y todo el barrio sabía porque como que me tía se informó a todo el barrio y todas mis amiguitas de mi edad que éramos casi con la edad de mi amiguita la hija de la de la casa jugamos en la sala y mi experiencia que es como que tenía ocho años quizás no me acuerdo verdad ocho o siete años es como que muy así me acuerdo por pedazos estamos jugando en la sala y jugando en la sala para que el barrio por la cuadra porque antes era mucho más libre caminar por caminar para jugar más seguro y me acuerdo que dejamos lapiceros y todo en la sala y cuando volvimos encontramos una nota o papel que decía si me dejan las voy a matar o te voy a matar no sé pero nosotros como que una de nosotros como sabemos que supuestamente ella se estaba en esta casa dijo nosotros como que quien fue como que tú 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 como que yo no fui yo tampoco y de repente como que era una letra como de una niña más chica que nosotros como que cuando te escribes con la mamá izquierda o escribiendo pero ahí quedó y es lo que yo recuerdo no recuerdo más no sé si trate de bloquear eso que para eso lo que recuerdo y se lo comenté creo mi mamá y además de uno ya lo cuenta como que fuera real yo no sé si es real porque no vi nada más recuerdo muy bien que el hermano de los hermanos de ella nunca hablamos creo que todo el grupo no da pena preguntarles sobre que hiciera verdad que su casa penada para no hacerlo sentir mal pero una vez así platicando en el grupo de niños y niñas yo me acuerdo que los hermanos mayor o el segundo no dice si lo que lo que pasa es que aquí cuando estamos dormidos y encontramos a mi hermana despierta jugando con la más chiquita jugando sola porque está jugando sola como que estoy jugando con la niñita que decía mi amiga y mi amiga me dijo una vez como que sí que era una linda que ella miraba el lugar pero después como que no la miraba por tiempo y venía y como que cuando iba creciendo como que menos menos la miraba más cuando era más pequeña eso fue lo único que nos contó pero que no tenía miedo como que era normal verla y todo y creo que la mamá la ha visto los hermanos pero es como que a mí no como que no era mucha importancia tampoco tendremos como que pero creo que siempre cuando entramos a la casa éramos en grupitos no nos separamos no daba miedo ya después más grandes antes que yo radique a los eeuu otra del grupito con las que andábamos parrandeando chiquitas que éramos todas desde el vecindario ella era más grande yo creo que me acaba de venir o todavía no pero yo como que cada un grupito se va separando tenemos una amistad o yo no puedo yo no fui a esa fiesta no recuerdo muy bien pero hable con otra del grupo y me dice que estaba más grande que tenía 15 años pero ya salían a la fiesta y eso y había como una pero hay apoyadas y mis amigas tenían a la vuelta de la casa de ella y tenían una apoyada una fiesta no sé me entiendes una fiesta no una apoyada y mi amiga no la doña la casa otra otra compañera del vecindario le dice dame la llave en tu casa que me voy a dormir un rato que me siento mal porque ellas seguían en la fiesta pero no sé por qué mi amiga no fue a su casa me imagino que la mamá no deja salir de vuelta como que era muy conocida y le da la llave su casa y dice que mi otra amiga entra a la casa ya más grande y se duermen en el dormitorio la casa ya no le hicieron renovación estaba como todas las casas antiguamente el mismo estilo de los tres cuartos y dice que se duerme en el cuarto del medio el cuarto primero el principal y siempre daban ventanas tres ventanas para comer dos de cada dormitorio y de repente dice que estaba durmiéndose y como que le tocaban tendrán con piedritas en la ventana y después como que le abre la ventana desde que ella pues primero hacía caso pero no la dejando me pudo me se levantó como que le dio un poco de miedo se levantó a la puerta y dijo como que sí acá pena pero ella nunca vio nada pero se sintió como esa bullita que me molestaba y se levantó y le dieron las llaves y me voy esas son las experiencias más cercanas que he tenido con conocidos no he tenido así como que más pero la mía creo que fue la más creepy y la más temorosa porque es como que lo pasé y lo viví en carne propia aunque mi esposo si hasta ahora hasta el día de hoy recorando que me quedo dormida yo como cada mía si te estoy hablando yo no creo que le comentaría como que cuando escucho cosas así para normales de gente es chistoso porque a veces uno dice voy a reaccionar de esta forma es mentira y escucho muchos casos que todos quedan como que yo me quedé así yo creo que es pero y mi mente era como que quien entró mi casa a robar y creo que por eso también es una razón que no me gusta estar sola porque yo en loca quiero pasar eso de verdad que me muero yo soy súper miedo hasta ahorita como que hablando de este en plena luz como que me encanta me encanta pero creo que también me moriría de miedo bueno ya lo pasé pero si no me gustaría volver a pasarlo pero yo creo que saqué puertas y me tocó pues me tocó hacer machita pero si no es feo pero más que todo lo que era como que ay si entró en la casa para robarme estoy sola y me mata y después como que ve la sombra y después no hay nada más y no fui la persona que me levante a buscar no no yo me quedé ahí quita si es porque me buscaría me quedaría y después yo creo cuando porque te vi un tiempo solo en la casa un cuarto de meses creo que agarraron un cuchillo y lo ponía bajo mi cama ¿tú? ¿por qué? ¿tú encontraras un cuchillo? no, un cuchillo bajo mi cama yo creo que por ella porque es que lo que es que mis amigas con las que estaba a veces venía, a veces no venía a veces una semana así a veces una semana así a veces estaba una semana pues no estaba bueno ya no sabía pues estaba una se iba a su a su vida pero si cuéntenme cuéntenme a ustedes si han tenido algo paranormal ya que estaba en el mundo ah no no el de mi papá porque mi papá también es súper miedoso mi papá también tuvo una experiencia en el cuarto grande no yo te dije no de mi papá mi papá es súper miedoso mi papá es súper miedoso es como yo peor súper miedoso mi papá ya como que no se quería quedar en esa cosa porque se quedó esa noche solo no se quería quedar solo en la misma casa en la misma casa creo que nosotros estábamos en Cold Station contigo mi mamá y yo estábamos con Juliana y dejamos a mi papá solo porque tenía que trabajar él se quedó una noche ahí solo creo que se tenía que quedar dos noches pero que se quede una y porque ya no más estoy pero supuestamente esta noche que cuando tenía también la triste aprendida que no voy a dormir sin ella aunque el mismo cuarto donde pasó a mí solamente que yo me había mudado y agarraron su cuarto sí y creo que él se quedó dormido como durante el día que no fue durante el día que se levantó porque dice que le movieron la cama dijo que él como que no era como que pero como que la reflexión en la cama y fue durante el día dice que no que no sé que que no le gustaba quedar solo porque sentió que le que le movieron que le movieron a la cama oh wow y mi papá nunca me sentía que se quedara solo en esa casa ¿en serio? y además ella antes de eso como que no se quede el corazón pero se quedó porque tenía que trabajar con sus días wow 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 eso lo tengo acordada pero cuando venga de Perú lo voy a preguntar y me voy a hacer un video con mi mamá a esa le encanta hablar a veces la me enseña siento como si no, esa historia es muy complicada esa señora tiene un montón de historias así o sea tiene de pero ni de parte pero también como que de duendes de duendes de de mi abuela como que me cuenta uno de mi abuela y yo digo no te creo esta como que en tumbes que mi abuela antes de la chacra dice no? y como que penaba y mi abuela vive un cerdo con cabeza no se que yo como que no le cuento eso eso fue como que feo yo como que esperes que no te vas a ver si la historia es que pues la familia de cantado bueno espero que les haya gustado el video de hoy es como un podcast hablando un poquito de historias paranormales y también sus sucesos que nos han pasado y la verdad no es mentira lo que pasa a mi es cierto no es por qué por nada pero si es por eso nunca nunca no 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 a veces toca pero si por eso siempre yo digo hay que hay que orar hay que orar y yo creo que me puso a orar después también y no te la oras toda la vez y todavía le pasó que pero ya no te gusta nada no pero como entiende ah pero si ay no y lo único si antes de irme una experiencia super linda que quiero contarle aquí que no tiene nada que ver comparando con mi abuelito es un angelito es un angelito para terminar lo que era un abuelo no se si algo lindo algo lindo mi abuelo fallece el papá de mi mamá es un abuelo muy querido para mi era un abuelo como un angelito porque era bien siempre se fue lindo un abuelo muy pasivo nada renegón muy rato que se enojara en fin pues yo me iba a casar me iba a casar con mi esposo y mi abuelo estaba enfermito pero a mi siempre me hubiese gustado como que mi abuelo hubiese estado en mi boda o hubiese visto mi foto de mi boda porque estaba en Perú yo estaba aquí en Estados Unidos y me iba a casar aquí y y y me acuerdo que pues me hubiese estado enfermito y no sabíamos que si iba a recuperar o no y yo siempre estaba como triste como que mi abuelo se va como que se fallece bueno al final mi abuelo fallece eh si no me siento que mi abuelo fallece en septiembre en septiembre y yo me caso en diciembre si me caso en diciembre y estaba un poco triste porque en ese tiempo vea mi abuelo se me decía soltera y todo eso pero lo más lindo yo para terminar esto de todas esas cosas negativas sin fue como que pues mi abuelo me imagino que sabía cuando fallece pues que yo siempre tenía esas esas ganas de como que quizás no estén mi boda pero pueda mandar la foto del video de la boda como que pueda ver como a su nieta casándose como tenía esta este sueño no y unos unos un mes unos meses antes de casarme creo un mes o dos meses un mes antes de casarme o dos meses me acuerdo muy bien creo que era un mes y medio me sueño con mi abuelo que raro que yo me sueño con mi abuelo el mundo también me sueño con mi abuelo me sueño y me sueño con mi abuelo a mi abuelo era como una una iglesia por la iglesia como una capilla se puede decir como que estaban todos invitados y atrás había un baño me acuerdo si un baño yo estaba vestida de novia y mi abuelo estaba lo vi en silla de ruedas y me acuerdo si yo no sé era señorado pero era como mi abuelo estaba en pañal como que hable en pañal Lo vi como vestido y mi abuelo como que me sonreía y mi sueño decía como que yo te voy a llevar caminando, como que en mi sueño él me llevaba caminando hacia el, pues para casarse a la capilla, que mi boda no fue así, fue diferente, pero lo más lindo era que era una capilla en medio, casi como de maderita bonito y alrededor, afuera, era todo, era como un jardín verde, hermoso, hermoso, era como un verde, pero un verde así bien bonito, súper cuidado, pero verde, miraba mucho verde y era como que una sensación como que qué bonito y se veía tan bonito como afuera, como era todo verde, hermoso, hermoso, y después cuando me levanto del sueño es como que ver a mi abuelo en mi sueño, en una boda que no era igual a mi boda, pero era como estar en un lugar, era todo verde afuera, se habían ido, transmitía mucha paz el lugar, y algo me dice a mi como que mi abuelo como que trató de mandar un mensaje como diciendo, aunque ya no esté presente contigo, voy a estar contigo el día de tu boda, me entiendes, y lo verde y todo lo bonito así como que limpio, verde así como todo natural, era como esa sensación como que estoy en paz, no sé, es lo que me transmitió a mi en su sueño, y es un sueño que lo tengo así súper clarito, no se me borrón nada el sueño, lo tengo así bien presente, y bueno, fue un bonito como que, fue un hermoso regalo del abuelo, como que me dijo como que no estoy contigo, pero estaré, fue lindo. bueno cuéntenme ustedes si han tenido alguna experiencia paranormal o algún sueño lindo como el mío o algo parecido los leo escriban por aquí cuéntenme porque me encanta todo esto de lo raro lo paranormal dígame si les gusta vídeos como estos como estos pocas hablando con el día de hoy estamos hablando de él y ahora que hay que estar tranquilos y en paz con nosotros bueno mis amores los lejos nos vemos en el siguiente vídeo de semana tengo plan estoy preocupada mucho ya les contaré por qué hasta que no no tenga la certeza ya les contaré por qué he estado tan ocupada hoy les voy a subir el vídeo que tengo grabado y nos vemos un vídeo papá